Saludos y bienvenidos a nivel escondido 2, 4, 4 Un saludo, y me acompaña, en la noche de hoy, Sparrow Kruger Es la que hay, corillo Es de Happy Halloween Happy Halloween para todo el mundo, eso es así, brother Y precisamente hoy es Halloween, cuando sale el podcast Ya, martes 31 de octubre Amaritaba ese intro, ese mega intro, sin precedentes Con, mira, no escatimamos en gastos para toda esta mega preproducción del show Así mismo es gente, ese pequeño segmento fue dirigido por Rob Zombie Papi, hablando de Rob Zombie, vi que se aproxima por ahí Una secuela a The Devil's Rejects ¿Tú llegaste a ver esa película? The Devil's Rejects, me suena, me suena ¿Por qué me suena esa película? Es la que dirigió Rob Zombie Pues la he dirigido muchas películas Pues una de las notorias, si no me equivoco Él también salió en esta película Esto, esta es la que Ellos son como unos hillbillies Estoy pensando en The Hills, este, Have Eyes Have Eyes, no Él también estuvo envuelto ahí, si no me equivoco, pero no The Hills, Have Eyes ya tuvo dos y hasta tres Creo, pero Pero esta, The Devil's Rejects, es que Parte de lo más macabro que ellos hacían Era como que se ponían, despellejaban a la gente Y se los ponían de más cara Era como No, yo no la he visto Como con un payaso Y una Era como un circo al principio Y entonces secuestraban a la gente Era bien loco Anyways, vi en las dos por ahí Vi el anuncio Esto Y me parece estupendo Una película que Está bastante disturbing Está buena para Para ver así en este tiempo No, no la he visto Esto es super cool Bueno gente Esta semana tenemos Tremendo show Y vamos a comenzar Prontamente Pero Antes Gente, saben a cual videojuego Pertenece La siguiente melodía Y vamos a arrancar Con las noticias Y comenzamos hablando De Players Unknown Battleground O PUBG Como se le conoce Popularmente Y es que You know Problemas con hackers Y problemas de conexión Están dañando la imagen Y la popularidad Del juego Este Recordando Gente Que esto es un Early access Pero de todos modos La cantidad de jugadores Que Que están disfrutando De este juego Que les gusta Que los siguen Que Se pasan haciendo stream Que están muy apasionados Pues eso se traduce En mucha Este Tensión Este Negativa Que Crea cierto roce Y cierto problema Este Dentro de la comunidad Porque la gente Se frustra Este El pasado mes De hecho Los Steam reviews Este Han reportado Un descenso De De 60% O ha habido Un 60% En De aumento En Reviews Negativos La gente Está Está molesta Está molestita la gente Este Y entonces Esto Si sigue aumentando Podría Este Traducirse En que la gente Abandona el juego Se canse De estar lidiando Con esos problemas Y se mueva A Otro A otras opciones La gente You know Ha Hablado claramente Este Con Con su bolsillo Porque este juego De PUBG No es gratis O la gente Lo está comprando Este En early access Y La gente Ha indicado Que le gusta mucho Este tipo de juego Y entonces Ahora Con la competencia Por un lado De Lo que es Fortnite Battle Royale Totalmente gratis Este A pesar de que No está De igual manera Pulido O vamos a llamarlo Que no tiene tantos Features O un sistema Tan complejo Como el de PUBG Pero es una opción Gratis Y una opción Que aparentemente Está funcionando Muy bien Y yo nunca he tenido Problemas Con el juego So yeah También hay mucha gente Este En la internet Que Para todo es The Worst case scenario Y es el fin Del mundo Siempre Y hay mucha gente De esa gente Que son muy vocales Quizás el descontento No es tan grande Pero son de los que Se movilizan A dar un review Malo Están constantemente En foros Hablando Y peleando Quizás el volumen No sea tanto De gente Pero Los pocos que son Son muy vocales Y se hacen Mano Y nosotros Que no Que no jugamos El juego Lo miramos Desde afuera Tu sabes Todavía Desde el borde De la verja Anhelando jugarlo Pero somos nosotros Que no lo hemos jugado Este juego Es de PC Y Los juegos en PC Tienden a tener Muchísimos más Tramposos Por decirlo así Que un juego En alguna consola Que tienden a ser Un poquito más controlado Esto En términos De los servers Y De la gente Que está echándole El ojito A Que haya Una buena Un buen desarrollo De la comunidad Así que Definitivamente Esto pues No es muy bueno Para PUBG Es mejor Que ninguna Publicidad ¿Verdad? Por ahí dicen Que publicidad negativa O positiva Whatever Sigue siendo publicidad Después de que el juego Sigue dando de que hablar Pues Va a estar vivo Y definitivamente El concepto está Está nítido Sigue estando nítido Por eso de que De que haya tanta gente Haciendo trampa Es que yo no sé Cómo es que Un tramposo Se ve en PUBG ¿Me entiendes? Porque Los streams Que he visto Así de De los muchachos No son Ninguno Que yo recuerde Ha habido alguien Como que Ah mira que tramposo Que tú sabes Nada que ver Saben que si los mataron Pues los mataron Y vámonos a jugar Otro juego Yo creo que La cantidad de tramposos Gente que está jugando Digamos con Aimbots No es tan grande No te vas a encontrar Con uno En cada partida Pero ya Aquí la noticia Es que Básicamente Que después de tantos meses Sumamente sólido En popularidad Ahora está recibiendo Su primer golpe Negativo Yo espero Yo espero que se mantenga Relevante el juego Yo estoy esperando Por la versión Para Xbox One Yo espero que De aquí a allá Todavía sea relevante El juego No que cuando vaya a salir Ya todo el mundo Se haya movido De PUBG Y esté En el siguiente fenómeno Este De lo que es Este Twitch Estoy ahora mismo Entrando un momento Al canal de Twitch A ver quién está Número uno Porque PUBG Lleva meses En el tope De De Twitch Este You know Eso era dominado Por League of Legends Oh mira Estoy viendo ahora mismo Está League of Legends Número uno En Twitch Ok Pero Players Unknown Está segundo Ok Eso sigue ahí Básicamente Sí Está en el top Este Como Luego le sigue Assassin's Creed Origins Uy Este Que es sorprendente A pesar de que Es un juego nuevo Usualmente Los juegos nuevos Ya los juegos nuevos No tumban Este Digamos al top 3 Los top 5 Ajá Los top 5 No lo tumban Pero el top 3 Es bien raro Y está en tercero Assassin's Creed En estos momentos Seguido de Hearthstone Que ese es Wow Sí Ese no sale de ahí Mírate El top Te voy a leer El top Este 6 De De Twitch En este momento Gente Estamos Sábado A las 11 y 50 De la noche Hora Del centro De los Estados Unidos Número 1 League of Legends Número 2 Players Unknown Battlegrounds Número 3 Assassin's Creed Origins Número 4 Hearthstone Número 5 Super Mario Odyssey Número 6 Número 6 Está IRL Que eso es Cuando la gente Hace Estos streams Sociales Este Puede ser de gaming Pero Por lo que tengo entendido Este Yo no es más Tirando a hablar Con el público Este Y le sigue Fortnite Ah Nice ¿Cuántos dije ahí? Dije 7 7 Ya dame Dame el 10 Dame los 3 que faltan Le sigue A Fortnite Le sigue Warframe O sea Warframe Está por encima De Destiny 2 Warframe Jajajajaja Válgame Luego le sigue Este Número 9 Twitch Presents Twitch Presents Ahora mismo Está corriendo Un maratón De anime Ahora mismo No recuerdo Cual serie en particular Pero ahí es donde A veces ponen Bob Ross O los Power Rangers Ellos casi siempre Tienen algo Corriendo así Tipos maratones De alguna programación Ajá Y entonces Número 10 Tienen algo Que se llama Get Over It No sé lo que es Estoy dando un click Aquí Y No tengo ni idea A ver Pero entonces Destiny Bien, gracias Destiny Te digo ahora 4 2 Destiny Se encuentra En el número 13 Buf The Evil Within Este 14 El 2 El 2 El 2 Ajá Este Te voy a decir Así De juegos grandes En que posición está Este 14 Call of Duty Ghost Está Número 16 Ghost Estamos hablando De Ghost Si Eso es De Playstation 3 No Bueno Playstation 3 Playstation 4 Fue el primero que salió Para la generación Para Playstation De consola Número Deja ver 17 18 19 Está FIFA 18 Este Número 21 Está Rocket League Número 22 Está Grand Theft Auto 5 Este Número 25 Está Overwatch Y por ahí Por el estilo No me voy a ir Yendo Eso te iba a decir Que lo dejaran en 25 Es sábado Y es de noche Quizás otra hora del día Cambian Como quiera Como quiera Están impresionantes Están impresionantes Esos números Pero ya PUBG Llegó para quedarse De una manera u otra Es como bien dijiste El primer cantazo negativo Que ocurre el juego Y Los desarrolladores del juego No se quedaron callados Pasando a la siguiente noticia Esta semana también Salió a relucir Que finalmente Van a activar Unos Llamados Test Servers Y van a activar Dos acciones Que se estaban esperando En el juego Que inicialmente En su tiempo de prueba Estuvieron Activas Pero Ellos decidieron Sacarlo O sea Antes de literalmente Sacar El dar acceso Al público Dijeron No Esto no se ve muy natural Que digamos Vamos a eliminarlo Pero La gente lo está pidiendo Estoy hablando Específicamente Del vaulting Y De El Climbing Vaulting Es la acción Que Que tú haces Como que esa De correr Mientras Como Volting es brincarle Algo por encima De brincar De brincar Por encima Como en una película De acción Cuando va el policía Y se le mete un carro En el frente Y él lo brinca Como que cae en el bonete Y sigue Eso mismo Eso Es como deslizarte Por esa Por esa Superficie Hasta llegar al otro lado Si Es básicamente brincarlo Es como también En los juegos Que son Cover shooters Y tienes Está en cover Y puedes brincar Y puedes brincar Por encima El cover Eso Pues eso Eso mismo Ellos mostraron Videos Y básicamente Aunque no lo mostraron Corriendo Dentro del juego Como tal Era como una especie De demo En un Cuarto vacío Como que algo así Como en el cuarto De práctica De Street Fighter V Loading este Program Del Matrix Era como que Todo negro Y entonces Estaba el personaje Corriendo Se veía como que Si fuera a brincar De una ventana De esa manera Esto Y también Sobre un obstáculo Como tal Tal vez una Una piedra Whatever El caso es que Todo lo que esté Bajito De Entiéndase Del pecho Hacia abajo Va A podérsele Hacer Ese movimiento Pero si es del pecho Para arriba Vas a Escalarlo Vas a subir Ya utilizando El movimiento De escalar Las dos manos Las dos piernas Es importante Recalcar Que si haces El bolt Vas a tener La pistola En la mano O sea Si tienes Si tienes El arma Ya Y la puedes Continuar Utilizando O sea Prácticamente Hace el movimiento Y rápidamente Está ahí Disponible Para disparar Si vas A escalar Automáticamente Se guarda La pistola Porque necesitas Entonces Las dos manos Una vez Sales de esa De esa Animación Entonces Puedes accesar La pistola Estas acciones Se podrán Ejecutar Esto Con Estos servers Que van a estar Siendo accionados Esta semana En particular Esto le da Una nueva dimensión Al juego Obviamente Va a ser Un poco Más rápido Va a poder Llegar A ciertos Secciones Que a lo mejor No podías Dominar De otra Manera Va a ser Quizá Un game Changer También Ellos aprovecharon Y se expresaron Dijeron Que van a estar Trabajando Aún más Fuertemente Contra Los hackers Contra Las trampitas Contra ¿Verdad? Los contratiempos Que se han estado Pasando Pues los Jugadores Y lo Contra las quejas Que han estado Dando Relacionado Directamente A la noticia Que dio Gato Anejo Pero Ya Básicamente Ellos van a estar Añadiendo esto Que es algo Que la comunidad Estaba pidiendo Hacia tiempo Aparentemente Me gustaría Escuchar De alguien Que juegue PUBG Que tan relevantes Son estos Movimientos Para ellos El de escalar Yo me imagino Que sí Porque Te da la ventaja Quizá buscar Un vantage point Una mejor localización Pero el de Volting No sé Que tan relevante O sea Quizás Hace un poco Más fluido Vas corriendo Y hay quizás Alguna cerca Alguna verja No muy alta Y en vez de Qué sé yo De Brinkard Acward Ahí Simplemente Haces el Volting Y continúas Corriendo O quizás Algún vehículo O algo Pero ya La de escalar Para mí En mi mente Quizás Más provechosa Desde el punto De vista De estrategia Sí Estamos de acuerdo La otra se veía chula Pero aparte de eso De verse nice Realmente Realmente no había Como que Qué sé yo Si tú estás huyendo De alguien Este Y no vas a morir Con estilo Es todo No probablemente Esa es la diferencia Entre morir Y vivir Este Porque quizás Actualmente Esos obstáculos Te hacen Ir de alrededor De ellos Ahora vas a tener Quizás la oportunidad De moverte más rápido En estos Semanarios Yo me imagino Que hará una diferencia Bueno Eso va a estar disponible Esta semana Así que Usuarios de PUBG Bien pendientes Que esta semana Activan esos Test servers Nice Aumentan otra vez Los views en Twitch Porque la gente Va a querer ver Qué tal ahora Bueno Vamos a pasar A la siguiente noticia Gente Usted Típicamente Siempre que Nintendo Anuncia alguna versión especial Piensa que va a llegar A los Estados Unidos Y se encuentra Con la sorpresa Que es exclusiva Para Japón No es exclusiva Para el mercado europeo Y Estados Unidos Bien gracias Pero en esta ocasión Le tenemos Muy buenas noticias Pero vamos a dar Un poquito de trasfondo Para el mes de octubre De hecho Para el mes de agosto En la Gamescom Habían anunciado Que el mercado europeo Iba a estar recibiendo Un Nintendo Este 3DS Con un tema De Super Nintendo O sea Iba a verse Como un Super Nintendo Y era grisecito Con los colores Estos Del Super Nintendo Allá en Europa Que es El rojo El azul El verde El amarillito Pues ellos Iban a estar recibiendo Una versión Así Y para Estados Unidos Nada que ver Pues resulta Que ahora sí Estados Unidos Va a estar recibiendo Eso Pues resulta Que Amazon Ya tiene preórdenes Para la versión Que va a llegar Al mercado norteamericano Y la versión De acá Va a ser diferente A la que salió En Europa Y la que salió En Japón Porque pues El Super Nintendo La consola de Super Nintendo En el mercado norteamericano Lucia diferente Si usted la recuerda Era gris Con los botones En color violeta Y entonces Así mismo Va a estar llegando Acá Las fotos Que se ven Se ve muy bonito Se ve curioso Se ve como la consola Así que Va a estar disponible A diferencia De la versión europea Que era para 3DS La versión De los Estados Unidos Es para la versión 3DS Excel El 3DS El gran doble Este Ese va a tener Un precio De 199.99 O sea 200 dólares Y este Y por lo pronto Tienes fecha de salida Del 27 De noviembre Así que Se ve super cool ¿Viste la foto? Si Se ve chulo Se ve chulo 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 El único problema Es que Que Yo no vuelvo a caer En uno de estos Manos No Ya yo Ya yo compré Uno una vez Este Jugué 2 o 3 jueguitos Y Está bien Toma Yo voy a estar en 3DS No No me miren más nada Vete Vete Porque eventualmente No lo uso Lo que voy a comprar Lo veo uno Again Uno que otro juego Y después los pongo Por una esquina No los toco más nada Ya si Uno no tiene mucha oportunidad Para jugar On the go De esa manera Realmente uno no le saca Aprovecho Porque uno está en la casa Y si Está la consola disponible Uno termina en la consola Yo cuando compré Mi Playstation Vita Yo jugaba muchísimo Este En Vita Pero actualmente Casi ni juego De la otra consola Tampoco Pero actualmente On the go No estoy jugando Mi rutina ahora No se presta Para eso Así que Hace Meses y meses Que no prende El Playstation Vita Algo que iba a comentar Con respecto a eso Me está curioso Que la fecha de salida Sea 27 de noviembre Perdiéndose Este Black Friday Black Friday Este año Es el 24 De noviembre Y esto sale El 27 Eso Esto sonaba Que era perfecto Para poder Bank On Las personas Que están En Christmas Shopping Este Poderlo Aprovechar Pero no Sale Después De eso Y otra cosa más Que me da una mala espina Es que Yo vi una noticia Hace varias semanas De que Este La gente esta Que hace Los juegos de Pokémon Este Como se llama Pokémon Company Creo que se llama Oficialmente Como que La gente que hace Los juegos de Pokémon No se en verdad No se como se llama Es algo así Este Pokémon Pokémon Company O Pokémon Inc O something like that Este Indicaron Que Estos últimos Juegos de Pokémon Iban a ser Los últimos Para Para portátiles Que iban a estar Haciendo Y es como que Oh wait Esto significa Que pronto Va a venir Algo Este Quizás un nuevo Este 3DS O otra iteración Más On the go O sea La noticia No era de eso Pero me hace pensar De que Ok Esta gente No va a desarrollar Cuando esta gente Saca tantos juegos De este tipo Eso quiere decir Que algo De va a haber En el horizonte Ya pasó E3 Nintendo no anunció Nada Pero quizás El próximo E3 Espere en algún Anuncio De algún Nuevo 3DS O algún Algún Este Dispositivo Portátil De Nintendo Nuevo Quizás Nintendo Se va a mover Más al Switch Pero lo dudo Mucho Este Bueno Diferencia de precio Diferencia De público Que va a estar Ahí pendiente Vamos a ver Vamos a ver Definitivo Y pasando entonces A la próxima noticia Que tenemos por acá Bueno Se desprendí esta semana Que El El personaje Icónico De DC Uno de los personajes Que Que más Ruidito Hace Por sí solo Porque es un poquito Controversial Dentro de esto Y hablando de Deathstroke Va a ser Su debut Cinemático Se espera Que Que lo haga Como parte De la película De Batman De Star Alone Batman Con Ben Affleck Pero Se ha Revelado Que no solamente Va a estar Debutando en esta Película Sino que también Va a estar Trabajando En una película De él Solamente Este proyecto Obviamente Como sería Un spin-off De esta película De Batfleck Saldría Al mercado Pues no Antes del 2019 Pero Según Se reportó Ya Cuenta Con Quien Interprete Al personaje De Deathstroke Que vendría Siendo Joe Manganiello Sería quien Interpretaría Al caza Recompensa Super Villano Con super Fuerza Y Stamina Y que By the way Pues su primera Aparición Fue en Los nuevos Teen Titans Específicamente El número 2 En los cómics En 1980 Originalmente Él fue creado Como archienemigo De estos Teen Titans Pero Por la popularidad Pues trascendió Su rol Y debutó En el universo De Batman Y en otras Publicaciones Incluyendo Stan Alones Pues El solito Gareth Evans Quien dirigió The Raid Y The Raid 2 Estaría a cargo De dirigir El proyecto Brother Tremendo Si hacen Si hacen una película De DC Y se van en el viaje De vamos a hacer Vamos a toa Vamos a trabajar Con una película De Deathstroke Este R No me importa Nos vamos a lo loco Como Como The Punisher Warzone Algo así La película Estaría salvaje Salvaje Porque el personaje De Deathstroke Es así A lo loco Wade Wilson Quiere decir Que se llama él Esto Es un psicópata Punto O sea Eso es lo que Y el tipo Este Tiene Super habilidades Imagínate Como que si Captain America Este De repente Quiere ser De los malos Pues algo así Vendría surgiendo Un Deathstroke O sea Él no tiene un super poder Ahí Que es invencible No Sino que Pues tiene Stamina Mejorada Este Aguanta Un par de tiros Antes de caerse O sea Es como si fuera Un super humano En ese aspecto Es como Tony Montana Algo así Algo así Lo único que Cada vez que Jale el gatillo No dice Say hello to my little friend Pero ya Mano Es un personaje Que Y como él se ve O sea Desde el tiempo Que lo crearon A él Que sale para los 80 Obviamente fue el boom De los ninjas Y no sé qué Y el tipo Tiene un vibe De ninja Ah sí El personaje se ve Super cool Él carga con una espada Él tiene Y ya ha salido En En videojuegos Recientemente Él fue el villano Principal Quote on quote Villano principal De Batman Arkham Origins Origins Ajá Esto Y en verdad La pelea No le hizo justicia El personaje Esto Spoiler Batman Le da una Catimba Pero una cosa Asquerosa Y no No le hace justicia Al personaje Como tal Como él se Se comporta Como él es Etcétera Pero es un personaje Que mano De verdad Tiene un arsenal Del cara Es como Te digo Como un Punisher Enmascarado Y él es tan Varas Enmascarado Como Sino También modernamente Se ha visto Específicamente Dentro del universo De De Arrow Dentro de lo que Están llamando Como el Arrowverse Y fue Una de las Críticas Que se le hizo A este show Como que se Estaban robando Los personajes De De Batman Esto Pero Pero definitivo O sea Una película De Deathstroke Sería una película Que Bueno Habría que verla Habría que verla Muchísimo Te digo Nada más que La sola mención La sola posibilidad Me da más hype Que Que la película Esta de ¿Cómo es que se llama? Es tan memorable Que ni el título Me dio la mente No, no, no Esto Batman Stand Alone De The Subicide Squad Mara mía Esto Tan memorable Tan memorable Esa película De verdad que Que hay que Hay que ver Hay que ver Pero ya mano Echarle un ojito Porque Lo único Que me asusta Es que depende De De la película De De Ben Affleck Stan Alone De Batman Y Pues esa película Se suponía Que él la iba a dirigir Y la iba a actuar Él Ya se sabe Que se salió De la dirección Lo cual Se salió Lo salieron Ajá You know No No es el director Anymore Esto No sé Que implicaciones Eso pueda tener En el futuro Si eventualmente Se concrete O no Fuera de lo De Justice League Que es lo que está Reggaeton Confirmado Y Hay que dársela Lo Lo Los trailers Que he visto Están muy buenos Hay que ver Si eso en verdad Le hace justicia A la película Una vez La vea Lo más probable Cuando la den En Super 7 O algo así O en Tele 11 Un matinee Esto Pero ya Ustedes saben Que yo tengo Un hate Hate Relationship Con Ben Affleck Haciendo de Batman Y esto es Básicamente Cualquier Cualquier papel De él No me llama la atención Pero ya Esos son otros 20 pesos Despláceme Los fanáticos De Deathstroke Esto Muy buen personaje Para la pantalla grande Bueno Vamos a continuar Y seguimos hablando De DC Resulta que Si usted tiene Injustice 2 Ya sea la Ultimate Edition O Digital Deluxe Edition O tiene el Ultimate Pack O el Fighter Pack 2 Etcétera Una versión Plus Donde tenga contenido En DLC Puede estar seguro Que el 14 de noviembre Podrá poner sus manos En el personaje Hellboy Gente Yeah Hellboy va a estar llegando A Injustice 2 Este Para las personas Que no tengan ninguna versión De esta Us Edition Lo podrán comprar Este individualmente El 21 de noviembre Así que los que Tienen alguna versión O hayan comprado El Season Pass Etcétera Lo reciben Una semana Antes Y en esa línea De Injustice 2 Recientemente Se anunció Que va a estar llegando Una versión Para PC De este juego Uy Este Yo no sabía Que este juego Era exclusivo De consolas Pero oye Ahora Este Va a llegar a PC Lo cual es Cool Porque sigue aumentando El espacio Para este juego Este Creo que hay un Open Beta O bueno No El Open Beta Ha sido Delay Este Indefinidamente No sabemos Exactamente Cuando vaya a salir La versión para PC Pero se sabe Que se está trabajando Happy Hellboy Hellboy Vi Vi un Footage Se ve Nítido En términos De los movimientos Pero te soy Sincero Lo hubieran puesto Más Realista El Hellboy Está perfectamente Sacado Es como si hubieran Cropiado El Comic Book Y hubieran puesto El personaje ahí Y lo hubieran animado Las proporciones De Hellboy En el Comic Book Original Yo no sé Si tú Tú lo llegaste A Belgato En el Comic Book Original Yo conozco A Hellboy Por Guillermo De todo Ok Pues no Ojalá Y hubieran sacado Uno así Esto Porque ahí Él estaba Más o menos Proporcional Pero en los Comic Books Era como ver Un Comic Book De estos De Archie Pero serio O sea Es nada de comedia Sino como Había uno Que se llamaba Ahora que Ahora que lo menciona Que lo describe De esa manera Era así de cierto Se llamaba Bones Uno Tú sabes Que es como que Los dibujos de él De Hellboy Como tal Están bien desproporcionales Tú sabes Él Tiene los ojos Exageradamente grandes El feature de la quijada Caricaturesco Para tu gusto Sí brother Demasiado Demasiado Entonces Fue como si hicieran Un copy Y paste Al Al Universo de DC Y si tú te pones A mirar Si tú te fijas En El arte De Injustice 2 Se ve por el lugar Es sumamente Más refinada Que Injustice 1 Injustice 1 Era bastante realista Un ejemplo Que te doy El personaje de Lobo En Injustice 1 Ese personaje No era así Ese personaje Era En los cómics Era bien similar A Lo que pasaba Con Hellboy Pero lo refinaron Para efectos del juego Pues honestamente Se ve fuera de lugar Brother De verdad que sí Se ve fuera de lugar Dicho esto Los combos Los movimientos Que hace Los ataques Etcétera Todo lo que vi Me gustó bastante Me gustó bastante Pero Pero El personaje como tal Estéticamente hablando Me encantaría Que bajara un patch Para que lo pusiera Bien nítido O sea En el footage que vi En una Estaba peleando Contra Atrocitus Y tú sabes que Atrocitus Tiene los colores Rojos Negros Que básicamente Son los mismos Colores de él Pues Atrocitus Se ve como Un monstruo Una cosa Ahí Diablo Que realista Y tú ves A él Voy ahí Que parece Que están Cantando Pajaritos Alrededor De él Me quita la emoción De ver una pelea Entre Entre Hellboy Y cualquier personaje Yo ahora mismo No recuerdo Pero Injustice 2 Tiene Diferentes trajes Para los personajes Aparte del sistema De ellos De estar añadiendole Gears No que yo sepa Ok Porque iba a comentar Maybe es un skin Que tiene Ojalá Y lo arreglen Con Con Ojalá Ojalá Porque eso sí Eso se lo añadieron Al uno Después Like Un skin Como tal De que cambiaba Totalmente Como se veía El personaje Específicamente Lo recuerdo Por Precisamente Por Arrow Por Green Arrow Que Después El que bajaron El que dieron gratis Con la mensualidad Con Playstation Plus Esto Vino Con todos los personajes Onlock Y toda la cosa Y tú podías Cambiar Entre Green Arrow Del juego Normal O que El Green Arrow Fuera Como que Con ese mod Ajá Esto Y era con un botón Nada más Era con un botón Y eso Ellos lo habían hecho Desde el principio Con ese juego Porque yo recuerdo Que si te ordenaba Injustice En GameStop Yo creo que te daban El skin Del Superman Este comunista Oh si Tienes razón Y le cambiaba La cara Se veía Como que era Y de Batman También Era como Con las gorras Estas De cazador Del ejército Pero Que te tapa Las orejas Por el frío Así que bueno Hay que ver A mí por lo menos Eso me despompió No sé si tú Después cuando lo veas Tienes la misma opinión Que yo O si Si actually Te afecto Si no A mí Esas cosas Tendría que verlo Tengo que ver el trailer Pero por lo que lo describe A mí también Me molestaría eso Se me activa el OCD Se me activa el OCD No esté a la par Que se vea fuera de lugar Eso a mí me molesta Yeah Espérate Tengo Bache aquí Ah voy yo Voy yo Ah verdad Porque Ah shit Si fue porque cambié La última noticia En vez de moverla físicamente Sigo cerrando yo Pero cierro con esta Ok 3, 2, 1 ¿Verdad? Digo Cierro yo Si, si Cierro todo Tú no tienes No La última noticia Se supone que es la tuya Ok Perfecto 3, 2, 1 Y ahora entonces Pasamos a la última noticia Para esta semana Y esta viene Del mundo de la animación Seguimos con DC Esto Resulta que En una promoción Para Cartoon Network Un show Que se titula Justice League Action Creó este Este pequeño clip Con la colaboración De Mark Hamill Mark Hamill Para los que no sabían Pues entérense Mark Hamill No solamente fue Luke Skywalker Y tuvo muchísimo éxito Con la saga De Star Wars Sigo que también Prestó su voz Para interpretar A El Joker La voz del Joker En inglés En Batman The Animated Series Y también Él fue El actor Que interpretó El villano De segunda clase Como le dicen De De Flash Que se llamaba The Trickster Y era él O sea No tenía máscara Ni nada O sea Se veía que era Mark Hamill En este clip Animado Básicamente Él hace de él O sea Dibujan A Mark Hamill Como tal Le está esperando Que lo muevan De un lugar a otro En carro Pasa Y llega The Joker Y lo secuestra Y después Se le monta al lado El Trickster También Y es algo Como que bien Awkward Dándole promoción Al show Again Que Que es esto Justice League Action Pero Todas las voces Que aparecen En ese clip Es Mark Hamill Que haber hecho eso Tiene que haber estado Bien Bien weird Porque Él mismo Tiene que haber grabado Obviamente En múltiples ocasiones Dentro del mismo Clip Hacen mención Por encimita Una película De De Mark Hamill De los 80 También 321 Déjame abrirle aquí Para Para decirle El nombre De la película Aquí está Algo de Corvette Aquí está 321 Hacen referencia También Pero brevemente A una película Que Que él grabó En En Su juventud Específicamente En los 80 Titulada Corvette Summer Yo no sabía De esta película Una película Con una trama Super boba Esto Tuve que hacer Un poquito De research About it Pero Long story short Si usted no la vio Nada No es la gran cosa No la vea No la vea Es una Porquería Anyways Hacen referencia A eso A Corvette Summer Hacen Una breve Referencia Musical A Star Wars Hay de momento En el En el trailer Que está disponible En youtube By the way Lo pueden buscar Aparece como Justice League Action Y Sale Mark Hamill Starring Mark Hamill Si lo busca Fuera de eso También la manera En que el se escapa Es media Media weird Como que hace Hace Se puede decir Que Que se vio un poquito De Star Wars Pero nada Mark Hamill Ya tu sabes Estás ahí piando Star Wars A todo lo que da Con todo lo que pueda Haciendo ruido Y obviamente Es una de las voces Más queridas Dentro de Del universo Animado De DC Siendo La voz de De él Una de las Icónicas Y Obviamente Él Como tal Se le reconoce Como un Joker Icónico Dentro de la industria Mano Yo no he visto El video todavía Tengo que verlo Suena Cool Si es cortito Es cortito De que No dura Como Dos minutos Algo Literalmente Lo que hace Es promocionar El El show Este De Justice League Action A mí me gusta Como Mark Hamill Interpreta Al Joker Él también Hizo la voz Para los juegos De Arkham Así es Pues así cerramos Las noticias Para esta semana Gatito Ya gente Eso ha sido todo Con las noticias Vamos ahora A pasar a la siguiente sección 2 de noviembre De 2001 Estrena en cines Monster Inc ¿La viste cuando salió? En el cine no 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 Mano Yo la vi Para ese entonces Pues yo estaba En la universidad Y En Mayagüez El cine era Sumamente barato Si tú tenías ID de estudiante Pagabas como Tres dólares Y yo veía Cuanta película salía Y recuerdo Que la fui a ver Con la que hoy día Es mi esposa Ni siquiera Éramos novios Este Bueno Yo la conocía Pues yo cogía Este Clase Con Con una Este Roommate de ella Housemate de ella Y Pues yo la conocí Y qué sé Ok Y nos llevábamos bien Éramos panas Y entonces También A ella le gustaba mucho Ir al cine Pues nosotros íbamos Y veíamos todo Había veces que habíamos visto Todas las películas Que habían salido Y fuimos a ver esta Oh my god Yo salí fascinado Con la película Para mí me encantó El concepto Este Yo soy así Con las películas Puede ser una película Que sea boquete O sea buena Este Pero el concepto Influencia mucho En eso Y a mí me encantó Todo este ángulo De que la energía La producían Con lo cristo Y existían Estos portales Y como que Wow A mí me encantó La película Yo la encontré Muy divertida Este Muy creativa So para mí Este Monster Inc Guarda un lugar Muy especial En mi corazón Este Ya una vez salió Monster University Salió Muchísimos Años Más tarde Este You know La interacción Era buena Pero no tuvo esa magia Que tuvo la primera So ya Si usted no la ha visto Este Monster Inc Véala No importa que usted sea un adulto Y no tenga hijos Véala Está muy buena Si si Ahí si podemos Este Concordar Yo no la vi en el cine Pero Pero estaba buena Esto Siempre tenía Esa frase célebre La trama Es una trama Que usted se puede identificar Porque a verle Si tiene hijos o no Por eso Gato menciona eso Y la creatividad Que utilizaron ¿Verdad? En Dentro de la Dentro de la película Es Es Fue impresionante O sea No Uno no pensaría Como que ah si eso Eso es exactamente Lo que Como trabajarían Los monstruos No 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 Es verdad que Está bien buena Está bien buena Con la dos Concuerdo también La dos es Es la precuela Right Que dijo Están discos En la universidad Como que ah no está bien Gracias por nada It's just a comedy movie That's it Bueno Y las voces Las voces son Son este Sumamente Icónicas Esto Ahí colaboró Este John Goodman El que era el esposo De Roseanne Yeah John Goodman Ajá Y este Y el de City Sleekers Billy Crystal Billy Crystal Ese es el del ojito Ya Esos son los protagonistas Que hacen la interacción Bastante nítida Tú sabes Entonces Randall Que era el El lizard este Que cambiaba de colores Y qué sé O qué Ese La voz Lo hacía Steve Buscemi Ah Steve Buscemi Es el flaco Este actor Que salió Por ejemplo En The Island Este Que era el Como que El que trabajaba Que los ayuda a ellos Una vez que escapan O también El salió en The Sopranos El hacía de Del primo de De Tony Soprano Allá Usted lo ha visto En un montón de cosas Steve Buscemi Sí Él salió en Armageddon También Oh ya Sí En Air Armageddon Y en una de las películas De Adam Sandler Que Que él se Tiene una lista De gente que va a matar Y se pone lipstick Ese Ese Buscemi Sí Tremendo Tremendo Perfecto Nice Bueno Pues eso fue El dato geek De la semana Vamos a poder Pasar a las publicaciones Y comenzamos Con los videogames Y esta semana Llega Bubsy The Woolly Striped Bag Esto para Playstation 4 PC Esto sale El 31 de octubre Y el viernes Sale Call of Duty World War 2 Esto para Playstation 4 Xbox One Y PC Ese es el release Grande De la semana Este juego Lo tenía preordenado Pero lo cancelé Debería verificar Que no lo haya Preordenado dos veces Double check Yeah Double check A ver Que no lo haya Este No me vaya a llegar Pero ya Por favor Por favor Yo lo que jugué Me gustó muchísimo Yo jugué En uno de los beta Y me gustó muchísimo Lo que jugué Era más que el multiplayer Lo que jugué Pero el motivo Por que no lo voy a comprar Es porque Bueno yo usualmente Con quien juego Es con Alex Y con Marsh Y ambos están Sin servicio eléctrico Y es como que Ya yo sé que yo solo No me veo jugándolo tanto A mí a pesar de que me gusta Me gusta más por la experiencia De poder hablar con ellos Y uno pues repasa el día Y habla ñoña Y qué sé o qué Eso no va a estar presente O sea voy a esperar A que ellos Pues se recuperen Del huracán Y si se lo compran Pues entonces Le caigo allá También me da oportunidad De que si hago eso Pues el juego quizás Baja de precio Ahí yo Ahí cuando baje de precio Eventualmente Quizás lo considero Maybe le metamos Pero ya Ya todo lo menciona Porque él sabe que yo Call of Duty Forget it Yo después que tenga Alguien con quien jugar A mí me gusta Yo no soy bueno Yo por lo general En los first person Soy malísimo Y entre más rápido Sean peor Pero Call of Duty Yo me la paso bien Hablando particularmente Con la gente Si tienes algún compañero Por lo menos Puedes practicar siempre Cómo funciona el shotgun Y eso Tengo que activar El Friendly Fire Y eso Sí Obligado Saludo a moto En cuanto a DVDs Y Blu-ray Esta semana sale De Dark Tower En 4K Blu-ray DVD ¿La llegaste a ver Cuando estaba en el cine? Yo no la vi en el cine O sea Voy a estar bien pendiente Para rentarla Nice So cool Y ahora la puedes rentar Ya la puedes comprar digitalmente Pero Pues ahora la vas a poder comprar La vas a poder alquilar So nice Sí Yo creo que la alquilo primero Esto si me gusta la compro Nice Y entonces en cines Estrena esta semana Bad Moms Christmas Esto es una película de comedia Clasificada R Esto vendría siendo La segunda entrada En la serie O bueno Ahora es serie Porque vendría siendo la segunda De Bad Moms Yo no vi la primera Aparentemente estaba funny La primera Este Aquí van a seguir Metiéndole más leña A eso Y también estrena Thor Ragnarok Una de las películas De los blockbusters Para esta época del año Esto es una película de acción Aventura Comedia Tiene sci-fi Clasificada PG-13 Y en esta Este ya Esta parte del universo Cinemático de Marvel Y entonces veremos A Thor Enfrentándose A The Hulk Básicamente Este Por lo que tengo entendido De la premisa Este Thor Ha sido capturado Entonces Lo ponen como En una arena Y en una arena Va a llegar el punto Donde va a tener que Enfrentarse a The Hulk Ellos que Eso tenían ganas Esto va a estar Esto muy Muy interesante Los Early reviews Han estado buenos Este Hay quienes digan Que es la mejor Película dentro De De la serie De Thor La cara Todavía falta más Por salir Una vez Lleguen la fecha Habrán más reacciones Pero por lo menos Los early reviews Hablan muy positivamente De ella Yo Estuve viendo Hoy Uno Unas reacciones Que estaba teniendo Jeff Goldblum A A comentarios De la gente Esto A través de Una entrevista De IGN La gente Le dejaba comentarios Relacionados a la película Y él estaba leyendo Lo más serio posible Tú sabes Como que Ah si 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 Jeff Goldblum No hace la risita Esto No Yo no me voy a enojar No voy a querer La pedir Entonces le dice A la persona Pero no encasille A Jeff Goldblum O sea Él hablando de él En tercera persona No No lo encasille No es solamente Una risita Algo así Como que Ja 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 ¿Te has visto A Jeff Goldblum En alguna entrevista Borracho? Si Si Ese tipo Está pasado Él Él de verdad Que Que es uno De los actores Que Delivers Y lo sabe O sea El tipo sabe Que él es tan talentoso Que You know Él puede screw up En cualquier entrevista Y como quiera Va a ser exitoso So Él es él Él es él Es el punto Yo siempre que veo Lo veo en televisión Siempre viene a mi mente The Fly Esa fue la primera película Que yo vi de él Y a mí esa película Blue my mind Luego de The Fly Hicieron una segunda Y yo creo que llegaron a hacer Una tercera Pero no Era como que No era la misma magia Era Estaban tratando De construir algo Encima de De esa base fuerte Y no lograron hacer nada Pero ya Esa primera película Fue Super nice Un masterpiece En verdad que sí Ya Bueno Ahora terminamos Con las publicaciones Vamos a pasar al tema Para esta semana Pero antes Supieron a cuál videojuego Pertenecía la melodía Y esta semana Me fui sumamente difícil Oh La melodía Pertenecía Al juego Silence Go Este juego Salió originalmente Para arcade En 1999 Llegó a tener versiones Para Playstation 2 Para Dreamcast Creo que hubo hasta Una versión Para algún Game Boy Este Pero ya Esas versiones Caseras Yo nunca les hice caso A pesar de que A mí me encantaba El juego de arcade Pero el motivo Por el que a mí me gustaba El juego en arcade Era porque Si usted no lo sabe Silence Go Es un juego de sniper Y en el arcade Usted tenía la pantalla Pero el gabinete Tenía un rifle De sniper Sniper Yo sé exactamente De lo que estás hablando No Y para ir más allá Tenía el rifle de sniper Y en el scope Donde está la mirilla Tenía una pantalla Uno Pues apuntaba Con el rifle No lo movía Podía ver el overview Y cuando miraba Por el scope Veía como si estuviera Haciendo zoom En Tenía la ilusión Del zoom Oh Mano De que a mí me encantaba La máquina era la superpilla Era para robarte el dinero Pero me encantaba Ese aspecto De que Tenía el rifle Y miraba Y apuntaba Uff Me encantaba Me encantaba So So ya Por el hecho De que me gustaba Por eso Nunca le hice caso A las versiones caseras Porque no iba a ser La misma experiencia Te ibas a estar moviendo Un cursor Y haciendo zoom Y haciendo zoom Para disparar Eso no era lo que yo quería No era lo que me gustaba Entonces si algún día Yo puedo conseguir Este Un gabinete de arcade De esa máquina Seriamente consideraría Comprarlo Porque es una experiencia Que no puedo replicar Ni con emuladores Ni con un port A una consola Yeah Rock on mano De verdad que Ese juego Estaba bueno Estaba bien hecho De la manera en que Que trabajaba Ese Esa ilusión Del zoom Esto Y yo recuerdo Particularmente Una de las misiones Era Si no me equivoco Era ¿Este en el football field? Si mano Tú estabas en un helicóptero Right Yo no me acuerdo Si estabas en un helicóptero Yo creo que si Porque Tú estabas peleando Como con él En el aire Y estaba el jet Era uno de estos jets Que despegan Este Verticalmente O sea que no necesitan runway Y pueden quedarse Como que hovering So Pues yeah Yo recuerdo Que había un football stadium Como que en el background Yeah Y ese juego Este Era de Konami Ustedes saben que Konami Hacía lethal enforcers Y tenía varios juegos Así de pistolas So Yeah Super nice Bueno Ahora si Vamos a pasar al tema Para esta semana Y gente Y esto ya es tradición Siempre en nivel escondido Una vez nos vamos acercando A Extra Life Le dedicamos el tema El tópico de esa semana A Extra Life Y entonces Lo utilizamos para Este Darle un poquito más de información A pesar de que nosotros Durante todo el año Estamos diciéndole Que nosotros somos Extra Lifers Ok Segura Nuestro equipo O que done No siempre hablamos De donde es que sale Esta iniciativa De Extra Life Claro está Si usted nos sigue Desde hace muchísimo tiempo Pues probablemente Ha escuchado esta historia En varias ocasiones Y ya se la hay aprendido Y si usted es Extra Life Pues se la sabe Pero queremos compartirla Con ustedes Este So ¿Qué es Extra Life? Extra Life Es un maratón De 24 horas De videojuegos Con el propósito De recaudar fondos En nuestro caso Para la Fundación De Niños San Jorge Pero esto es un evento A nivel nacional Este Incluye Estados Unidos Y Canadá Y pues cada quien recauda Para el hospital De su zona Pero en el caso particular De nosotros De nivel escondido Nosotros lo hacemos Por la Fundación De Niños San Jorge Esto En San Juan Puerto Rico Los fondos Se recaudan Por medio de auspicios Donativos A las personas Que se comprometan A permanecer Las 24 horas jugando O sea Yo digo Yo voy a hacer ese reto De jugar 24 horas Este Hazme un donativo a mí El dinero no va para mí Va para la Fundación A cambio de De Usted me está apoyando A que yo cumpla Con esa manera Extra Life Como tal Comenzó en el 2008 Como una forma Para honrar A una niña Llamada Victoria Torrey Amon La batalla de Torrey Contra la leucemia Linfoblástica Inspiró a la comunidad De Sarcastic Gamer En una manera Que ellos describían Muy difícil Para ellos Difícil de describir Este Miembros de esta comunidad Enviaron videojuegos Y compraron regalos Para tratar de mantener A Torrey En buen espíritu Prácticamente Torrey muere En enero del 2008 Y entonces Más tarde en el año Dog Este Quien era el que Estaba detrás De la comunidad Sarcastic Gamer O uno de los que estaba Detrás de la comunidad Sarcastic Gamer Habló con sus compañeros Este De trabajo ahí Y entonces Les propuso la idea De De Extra Life Este Hacer un maratón De 24 horas De videojuegos Para recaudar fondos Para el hospital Que había Este Luchado junto a Torrey Y entonces En el 2008 Y en el 2009 Ellos hicieron eso Por su cuenta Y Extra Life Recaudó Alrededor de 300 mil dólares Este Y el 100% De ese dinero Fue directamente Al hospital Que estuvo Dándole tratamiento A Torrey Este Entonces You know Había mucha gente Que los apoyaban A ellos Que estaban Muy contentos De De oficiarlo Y entonces Este Pero otras personas Dijeron Mira esto nos gusta Esto Esto es tremenda idea Hay alguna manera De De que quizás Yo pueda hacerlo Por el hospital En mi comunidad Etcétera Y entonces Esto da paso A que en el 2009 Doc Deje Este Atrás Su carrera radial Porque aparte De él Trabajar en Sarcastic Gamer Él era Locutor de radio Profesionalmente Él estaba ahí En lo de la locución Este Sarcastic Gamer Era más como Como un hobby Como lo hacemos nosotros Nosotros tenemos Nuestras carreras Y nuestro trabajo Este Full time Y hacemos esto Por el ladito Pues Él dejó su trabajo Este Principal Y dejó Sarcastic Gamer Y se fue a trabajar A tiempo completo Por la Children's Miracle Network Este Esto como Radiotone Director Solo estaba a cargo De Esencialmente Crear eventos Para recabar fondos Entonces Esto Dio paso A que Extra Life El evento Que él creó Se incorporara Dentro De las iniciativas Del Children's Miracle Network Y de esta manera Llega a Puerto Rico Porque Puerto Rico Tiene la fundación De niños San Jorge Bajo la sombrilla De lo que es El Children's Miracle Network Entonces Desde el comienzo De Extra Life En el 2008 Gente Para que tenga Una idea La actividad La actividad Ha logrado Recaudar Cerca de 31 Millón De dólares Think about That Para ser un poquito Más específico En el 2008 Aproximadamente 125 mil dólares En el 2009 170 mil En el 2010 458 mil Ahí estuvieron cerca Del medio millón En el 2011 1.1 Millones De dólares 2012 2 millones De dólares 2013 3.8 2014 5.4 Millones De dólares 2015 8.3 2016 9.1 Vemos Que año Tras año Incrementando Y más Este Recabal Es increíble Todo esto Ha sido Fantástico Ver el crecimiento De lo que es Exalive Desde sus inicios Así hermano Y gran parte De esos fondos Verdad Este Por decir El 100% Actually Va directamente A diversas fundaciones Verdad Y hospitales Eh Infantiles Hospitales Pediátricos Locales En el caso De Puerto Rico Y en el caso De nosotros Que jugamos Por Puerto Rico Jugamos por la fundación De niños San Jorge Y ahora voy a dar Un poquito de información Acerca de lo que es La fundación Esta fundación Fue fundada En 1995 Bajo la San Jorge Children's Foundation Y es una organización Sin fines de lucro Dedicada exclusivamente A la salud Y el bienestar De los niños De Puerto Rico Son muchas Las organizaciones Y personas Que desde nuestros inicios Han colaborado Para ofrecerle A los participantes Servicios De excelencia Que ayuden a mejorar Su calidad de vida La fundación Cuenta con dos Programas principales Que buscan satisfacer Dos aspectos Importantes En la vida De los pacientitos La salud Y la educación El primero Es el programa De subvenciones Que vendría siendo Lo que se conoce Como ayuda económica En el cual Ayudan a las familias De escasos recursos Económicos A sufragar los costos Para que los pacientitos Puedan recibir Los tratamientos Médicos necesarios Los esfuerzos Van dirigidos Principalmente A ayudar A dos grupos Principales Pacientes De oncología O hematología Y pacientes Con malformaciones Físicas Congénitas O adquiridas Las ayudas Económicas Ofrecidas Sufragan Evaluaciones Laboratorios Estudios médicos Medicamentos Tratamientos médicos Anestesias Sales de operaciones Honorarios de cirugía Hospitalizaciones Seguimiento médico Apoyo psicológico Y psiquiátrico El segundo Es el programa Escolar Este tiene como objetivo Ofrecerle al paciente Estudiante Las herramientas Necesarias Para que pueda Alcanzar Sus metas Académicas Al tiempo Que recibe También Sus tratamientos Médicos La fundación Cuenta con un grupo De maestros Certificados Por el departamento De educación De puerto rico Que ofrecen Los servicios Académicos A los niños Y jóvenes Mientras se encuentran Recluidos en el hospital Y también Los ayudan En su residencia Completar Sus tareas Escolares Por eso es tan importante Gente Nosotros cada vez Que podemos Insistimos En que Se unan Y que nos apoyen En este movimiento De Exo Life Ya sea con su donativo O uniéndose Creando un equipo Y recaudando Para la entidad Hospitalaria Pediátrica De su área Si no quieren recaudar Por la fundación De niños San Jorge En particular Pues que lo hagan Lo importante Es que lo hagan Que se unan Es una experiencia Bien bien nítida Esto Ya Gatonejo Lleva Par de años En esto Y sé que Que tiene por ahí Tal vez una Una experiencia Nítida Dentro de De lo que es Exo Life Ya Estoy tratando De hacer en mente Cuál es Si es mi séptimo O octavo año Estoy de hecho Tratando de entrar A mi perfil De Exo Life Para confirmar Cuánto tiempo Llevo Según Mi perfil Este es mi octavo año Este va a ser Mi octavo Evento De Exo Life Y para mí Ha sido algo Fantástico Por lo menos Yo siempre Tengo La idea De ayudar En lo que pueda Pero a veces Lo más difícil De ayudar Es saber Cómo ayudar Y entonces Surge esto De Exo Life Que combina Gaming Los videojuegos Que es algo Que me apasiona Con la oportunidad De ayudar Y es como que I'm in Suena perfecto Puedo ayudar Y puedo ayudar Haciendo Lo que me gusta Y entonces Así es que Comenzamos Este Cuando nosotros Comenzamos Pues estábamos En el proyecto De PSNPR Y todos ahí Este Tanto Billy, Johnny Michael Como yo Escuchábamos Sarcastic Gamers Ellos eran Una plataforma De entretenimiento Que tenían Varios podcasts Tenían que The Blue Show The Red Show Y You know Ellos De ahí es donde Viene Exo Life So Antes de que El evento Abriera Por lo menos A Puerto Rico Ya nosotros Conocíamos Del evento Y sabíamos Lo que estaban Haciendo Y una vez El evento Abre las puertas Para acomodar A toda esta gente Es como que We are in Entonces Ahí se crea El primer equipo Este Michael Este Si no me equivoco Era el capitán Del equipo Y era un equipo De nosotros De PSNPR Con gente De la comunidad Estaba Daisy Este Quien más Estaba por ahí Habían varias personas Recuerdo particularmente A Daisy Alex Nation Este Yo creo que MASH MASH ha estado On and off Con Exo Life Hay años que abre cuenta Años que no Pero Alex Nation Estaba ahí Que Alex era Pues de la comunidad Y eso Y Y ya con el paso De los años Pues hemos conocido MASH Extra Life Y hemos llegado A trabajar juntos Y siempre buscando Estrategias De cómo Recaudar más Este Yo al momento De comenzar esto Yo no era padre Lo hacía porque Simplemente comprendía Este Lo difícil Que esto podría ser Para un padre O una madre Que Tenga A un hijo Con alguna necesidad De salud Y que el impedimento Principal Para lograr Este Una recuperación Sea dinero Eso no No debería Este Suceder So Para que eso no suceda Depende de que personas Como Como tú Como yo Como todas las personas Que nos escuchan Hagan su donativo Y es súper sencillo Entonces Ya yo Extra Life Es parte de mi vida Es algo que yo pienso En Extra Life Todos los días De mi vida Desde mi vida Y para mí Ha sido una experiencia Que ha cambiado Este Ha cambiado mi vida Este Para Para bien Definitivo Definitivo Igual yo acá Yo también Este Llevo ya Este vendría siendo Mi cuarto año Oficialmente Si no me equivoco Dejame hacer lo mismo Que hizo Gato Entrarle al perfil Y ver Este Cuanto tiempo Es que Porque siempre Lo Le hacemos un update Cada año Si este es mi cuarto año De manera oficial Quinto año De manera Fuera de record Esto Y es una satisfacción Increíble Mano O sea Uno hace un compromiso De Dedicar pues Un par de horas O sea Entre comillas Es un sacrificio Pero realmente Es más Un 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 compromiso Porque es un sacrificio Simbólico Cosa de que Pues hagamos algo Que sea inusual Dentro de Uno no haría En circunstancias Normales Claro O sea Por más que te guste Un juego Típicamente Típicamente tú vas a estar Jugando un juego Hasta que Pues que se yo Te canses Y te des sueño Y te vas a dormir Normal Pero Con el compromiso De De Extra Life Es precisamente Esa Esa Palabrita O sea Eso Tener el compromiso De tu decir No mira Yo voy Aunque sea una vez al año Voy a procurar Verdad Este Hablar con amigos Y familiares Para que nos auspicien Aunque sea A dólar Por cada hora Que sería Lo ideal Pero no tiene que ser Tampoco Pueden donar Lo que sea Un pesito Dos dólares Tres dólares Cinco dólares Lo que sea Y se siente Tan bien Tú lograr Dar entonces Esa Esa Milla Extra Y lograr Cumplir ese compromiso Cuando esas 24 horas Se caen Y ya Tú terminas Tú sabes Que tú pusiste Tu granito de arena Voy a mencionar otra vez Ya lo dijimos Pero el 100% De lo que se recauda En Extra Life Va directamente A ayudar a los pacientitos O sea Esto es A diferencia De tal vez Otras Entidades Sin fines de lucro Que tienen un gran CEO Que anda montado En un carrazo Tú sabes Y pues la ayuda Llega a cuenta gotas O te ayudan A veces Y a veces No, no, no Aquí El dinero va a través De la Children's Miracle Network Y va A la Fundación De Niños San Jorge Que es A la fundación Que ayudamos Y va directamente A ayudar A estos niños En los últimos años El Igual que Las estadísticas ¿Verdad? Específicamente En el caso de Puerto Rico Se han ido superando También Los montos De recaudos No tengo los números Aquí conmigo Pero anyways Confía en que Si me das unos minutos Te digo los números Yeah, yeah Pues ahí está Este gato buscando los números Porque ha sido Ha sido así Efectivamente O sea Se comenzaron Recaudando Y ha ido Incrementando ¿Verdad? Al mismo tiempo Que también La gente va conociendo Sobre esto Porque Hay muchas veces Y por eso Nosotros lo mencionamos Al menos una vez al año Dedicamos un tema De la semana Del podcast A Extra Life La cantidad de gente Que no sabe Lo que es Extra Life Es En mi caso A mi me sorprende Siendo algo Tan fácil Siendo algo Tan Útil Siendo algo Tan llamativo O sea Nosotros tenemos El chance Digo nosotros Como gamers De poder hacer la diferencia Simple y sencillamente Haciendo lo que nos gusta O sea No es que Nos están pidiendo Que corramos un maratón No nos están pidiendo Que nos paremos En un escenario A cantar Simplemente Agarra el control Y juega Por los niños O sea Eso es todo Lo que tienes que hacer Que son 24 horas Mira Si tú quieres Divide las 24 horas Juega 12 fines de semana Corridos Dos horas cada fin de semana Y lo estás haciendo Por Excel Life ¿Cumpliste con tus 24 horas? Las cumpliste O sea No es que tiene que ser Ese fin de semana Esas 24 horas De hecho Aquí en nivel escondido Gente Por segundo año consecutivo Gatoneo Y Sparewolf Hacen el tremendo Team Up De 48 horas Plus For the kids Gato arranca el maratón ¿Cuándo es que es Gato? Viernes 3 de noviembre 8 de la mañana Ahí está Entonces yo retomo Sábado 4 de noviembre 8 de la mañana Gato se despide Y yo Gato diciendo Bye bye Y yo subiendo al canal Y yo subiendo Y estamos en vivo Hasta el domingo A las 8 de la mañana Y probablemente Si de aquí a allá Hay energía eléctrica Y internet En casa de Alex De seguro También va a subir Más tarde Por eso decimos 48 horas plus Porque Nation El maratón Del año pasado Estuvo compartiendo Con nuestros queridos Amigos de Press Paws Pero después Cuando llegó A la casa Por la noche También le metió Horas al canal En vías En vías De Extra Life O sea Fueron sobre Casi 54 horas Fueron el año pasado En total Que el canal Estuvo en vivo Pero corridas 48 o más Y este año Vamos a repetir Gente Vamos a repetir Porque si algo Tiene Extra Life Es que es Adictivo Es adictivo Y es contagioso Si usted Logra Sobrepasar Esas primeras 24 horas Usted Va a anhelar Que llegue El siguiente año Para tratar De hacer lo mismo Para hablarle A más gente Para que El sentimiento De ayudar Y actually La ayuda Llegue Sobre todo Pasando a las circunstancias Que estamos pasando Ahora mismo En Puerto Rico Que sabemos que María hizo estragos Y los niños No tienen culpa Pero obviamente Se ven afectados Directamente Por esto La falta de diésel En un momento dado Estuvo poniendo en riesgo La salud de muchos de ellos Etcétera Los números por ahí Si los tengo En Puerto Rico El primer año Pues que se recaudó Fue en el 2010 Ese año Se recaudaron 2.543 dólares Voy a estar redondeando 2.500 dólares En el 2011 Se recaudaron 3.000 En el 2012 Se recaudaron 5.000 En el 2013 12.500 En el 2014 14.500 En el 2015 28.700 dólares En el 2016 45.400 dólares Y este año A 5 días del maratón O bueno Cuando usted escuche esto Va a faltar menos Vamos por 36.551 dólares Vamos muy bien Pero quiero Hacer una aclaración En el número Ustedes saben Que Puerto Rico Está pasando ahora Por los estragos Que dejó María El huracán María Las cuentas de Puerto Rico Como tal No se han estado Moviendo mucho Porque Primero No hay electricidad Para hacer los donativos Y segundo Hay cosas Que están sucediendo Alrededor Por las cuales Impiden que las personas Se puedan concentrar En Extra Life En estos momentos Pero se ha dado El fenómeno Que muchas personas De los Estados Unidos Que no son puertorriqueños Que no tienen que ver Nada con Puerto Rico Se han dado la tarea De crear cuentas De Extra Life Para recaudar Por Puerto Rico Porque ellos saben Lo que está confrontando La isla Y han recaudado Muchísimo Muchísimo dinero Yo recibí un mensaje De Manuel Fuentes Que él es el Presidente del guild De Puerto Rico De Extra Life Preguntándome Mira Este Gato ¿Tú podrías chequear ¿Quién está jugando Por Puerto Rico? Este Porque de momento De la noche a la mañana Aparecieron como 12 mil dólares más Y él no sabía De dónde venían Y entonces Este Yo típicamente Este año He estado un poquito Hands off Por esto De la revalida No he estado Llevando los números Como en otros años Pero típicamente Todos los años Yo Investigaba Todo el dinero Gato El NSA Cat Para que lo sepan Yo era el NSA Cat Yo sabía Todos los días Yo corría como un reporte Y sabía si habían entrado Donativos nuevos A quién Yo encontraba Todos los Extra Lifers De Puerto Rico Etcétera Este año Pues no estaba haciendo eso Pero Emanuel Me pidió Como que mira ¿De dónde está saliendo Este dinero? Y yo corrí el reporte Y dije Mira toda esta gente Se añadió nueva Extra Life No estaban Y han recabado Un montón de dinero Y tú ves los nombres Y te dicen Ya este no No es Pancho Rodrígue Ni es Jesús López Estos nombres Son casi seguros Que no son puertorriqueños Entendemos que deben ser Personas en los Estados Unidos Extra Lifers Que quizás hicieron Una segunda cuenta Y están recabando Y se agradeció un montón Se agradeció un montón Sumamente agradecido Nosotros Nosotros hemos estado Pues pasivos Entonces hemos estado Promocionando ¿Verdad? Nuestra Nuestras Cuentas Quorum quote De Extra Life Esto Donde se pueden hacer Donativos ¿Verdad? Pero no hemos estado Tan agresivos Como otros años Porque entendemos Que en Puerto Rico Particularmente Pues lo que se está viviendo No está fácil Pero como decimos Una cosa Decimos la otra Los niños Nos necesitan Y nosotros vamos a dar El todo por el todo Vamos a jugar Las 48 horas Esperando ¿Verdad? Buenos números Nosotros el año pasado Nivel escondido Nada más Logró ¿Cuánto fue Gato? 5.000 Te digo ahora Si no me equivoco Si Pasamos la marca 5.000 Ahora mismo No recuerdo Exactamente el número Pero también Te puedo decir Un momento Porque yo tengo Aquí el reporte Abierto Ya Recaudamos 5.628 dólares El año pasado Y este año Alex Nation Despuntó Desde Bien temprano En el año Logró Su Meta De recaudo Estuvo Participando En Extra United Y allá Estuvo Participando De unos Eventos En particular Junto Con otros Eventos En Puerto Rico También Que Logró Entonces Esa marca Tempranito Así que Nivel Escondido Ya va Va por Buen Camino Esto Pero Necesitamos Obviamente Eso Apoyo Gente Rieguen La Voz Compartan Que es Lo que Estamos Haciendo Por Los Niños Donen Si Pueden Estén Con Nosotros Ahí En El Canal Esas 48 Horas Todas Que Puedan Todas Las Que Quieran Porque Estamos Ahí 24 7 Como El Equipo Que Pertenecemos Así Que Esa Esa Que Hay Con Extra Live Y Aprovechando Que Por Ahí Este Gatito Mencionó A Emanuel Emanuel Fuente Por El Fue Que Yo Llegué Acá A Extra Live Y Esta Semana Reveló Que Porque Va a Ser Padre Así Que Felicidades Al Ema Muchas Felicidades Yo Le escribí Por Facebook Ya Me alegro Un montón También Muchas Felicidades Bueno Gente Eso Ha sido Todo Por Esta Semana Con El Tópico Esperamos Que Lo Hayan Disfrutado Esperamos Contar Con Su Apoyo El Día Del Maratón Esperamos Que Haga Su Donativo No Doné Por Nosotros Doné Por Los Kids Bueno Ahora Si Gente Vamos A De Estudio Intensa Desde Sábado Hasta Básicamente Hasta El Martes Ya Miércoles Y Jueves Tuve Que Ir A Trabajar Estudiar Pero No Tan Intenso Viernes Fue Mi Examen Estuvo Sumamente Fuerte Más Fuerte De Lo Que Sumamente El Nivel Era Sumamente Más Fuerte De Lo Que Yo Había Practicado Yo No Se Si Le Dice El Comentario Pero Es Un Comentario Que Le He 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 Si No Paso El Examen Voy A Comprar Otra Publicación De Exámenes Que Tiene Fama De Que Los ejercicios Que Vienen Son Sumamente Difíciles Pero En Ese Caso Me Me Ayudaría Para Para Prepararme Mejor Estarías Corriendo En Arena Y Después Cuando Cojas La Pista Vuela Si Exacto Lo Que Yo Le doy A mis Estudiantes Cuando Hacemos Es Escritura Ah Pero Porque Tú Nos Pides Siete Párrafos Papi Tranquilo Cuando En El Examen Te Pidan Tres Te Vas A Acordar De Mí Exacto So So Ya Y Es Algo Que Yo No Anticipaba Que Pasara Yo Pensaba Que Con Las Publicaciones Que Estaba Corriendo Son Básicamente Libros Que Venden De Ejercicio Y Iba Estar Más Que Bien No El Nivel De Dificultad Estaba Estaba Interesante Aun Así No No Es Tengo La Parte Por La Mañana Tengo Que Haber Sacado Un 75% Ok Por La Tarde Este No Tanto Es Un Average De Las Dos O Una Parte Vale Más No Es Un Average De Las Dos Son 80 Preguntas En Total Y Necesito Sacar Este 70% Este Para Para Pasar El Examen Ok Este So Básicamente Tengo Que Sacar De 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 Este Yo Tengo En Mi Mente De Que Yo Tengo Me Siento Cómodo Por Lo Menos De 50 Preguntas Ok Este Otras De Esas Pues Más O Menos Tomé Educated Guesses Y Otras Simplemente Las Adiviné Si Yo Espero Que Las Probabilidades Estén A Mi Favor Este Y Que Pueda Llegar A Ese Número Mágico De 56 Preguntas Correctas Y Pasar Al Examen Esperemos Que Si Vamos A Ver Este Ya Yo Dije Que Si Paso El Examen Voy A Estar Donando El Costo De Tomar El Examen Otra Vez Lo Voy A Estar Donando A Extra Live Vamos A Ver El Examen Cuesta 375 Dólares Excelente Por eso No Digo Que Voy A Igualar Si me Recuerde Tengo Que Otra Vez Pagar 375 Dólares Por Tener Examen Dura 8 Horas Sape 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 Yo Estoy Si paso Estoy Más Que Contento Con Donar El Dinero Examen Ya Veremos Pues Aparte De eso Ya salí De eso Me Estuve Estrenando En el Canal De Twitch Con Super Mario Odyssey El juego A salir Al mercado Este Viernes Así Que El gato Se Fue De Shopping Para Celebrar El Haber Terminado La Revalida Y Entonces Compré Super Mario Odyssey Hice el setup Y todo Y subimos Al canal Y Viernes Y hoy Sábado Que Estamos Grabando Estuve Jugándolo El juego Está Muy Bueno Me Recuerda Mucho Mario 64 Está Muy Divertido Por Lo Pronto No He Encontrado Nada Sumamente Difícil Pero Está Muy Divertido Está Fun Esto De La Mecánica De Lanzar El Sombrero Y Que Si caen Diferentes Criaturas Pues Tú Tomas Control De Esa Criatura Cada Criatura Tiene Sus Sus Habilidades Algunas Habilidades Son Muy Buenas Otras Simplemente Son Irrelevantes Este Juego Logró Hacer Algo Que Ningún Otro Juego Había Hecho En El Pasado Para Mí Es Que Por Lo Menos El Mundo Este De Agua No Me Causa Estrés Principalmente Porque Uno Puede Lanzar Sombrero Y Tomar Control Sobre Un Pez Ahí Te Olvidas Completamente De Estar Presionando Constantemente El Botón Para Poder Nadar Te Olvidas De Tener Que Estar Buscando Oxígeno So Todos Esos Estresores Típicos De Los Niveles De Agua Al Uno Ser Un Pez Pues Ya Están Eliminados So Jugué El Mundo De Agua Ya Lo Completé Me Estoy Moviendo Al Siguiente Mundo Y Realmente No Me Di Estrés Para Nada En Mario 3 Con El Sub Del Zapito Te Dabas Tres Como Quiera En el agua Yo Super Mario 3 No Lo Jugué Tanto Yo Lo Jugué Hasta La Saciedad En Sub Mario 3 Cuando Tienes El Sub Del Sapo No Tú Te Mueves En El Agua Como Si Fuera Un Movimiento Normal O sea Le Sigue Moviéndose Al Frente O Hacia Atrás O Hacia Arriba O Hacia Abajo Ok Por Ejemplo En Super Mario World El Primer Mario Este Yo Pasaba Esos niveles De que Yo No Cogía Ni Un Coin Yo Lo Que Quería Era Entrar Y Salir De Grecia Yo Creo Que Uno Comenzaba El Nivel Nadando Había Un Maldito Shark Detrás De Ti Ay Santo Que Estrés Me Daba Ahí Mismo Ahí Mismo No Y En Tu Raider 1 Cuando Llegabas A La Parte Del Coliseo Romano Que Tenías Que Activar Y Había Un Montón De Puzzles Con Agua Había A veces Que Yo Me Ahogaba Porque No Sabía Donde Estaban La Yo No Los Veía Yo No Los Veía Tampoco Entonces Yo Iba Para Ese Tiempo Mi Tío Había Cogido De Jugar Este Playstation Fuertemente Y Yo Le Consultaba Porque El Juego Que Le Gustaba Era Tomb Raider Y Entonces Me Explicaba Me Dice Mira Pero Es Que Tú No Ves Eso Ahí Yo Como Que No El Televisor De Casa No Tiene El Como Como El Tuyo Pero Ya Ya Mano Que Bueno Que Bueno Que No Te Estres El Agua En Super Mario Odyssey En Verdad Está Super Cool A A mi Me Encanta Lo Que He Visto Yo Lo Estoy Disfrutando Muchísimo A Traver De De Tus Streams De Que A mi Me Convenció A mi Convenció Allá Para Comprarme Un Switch Esto Si Que En Navidad Es Lo Probable Para Carguito A Santa Claus Ya Yo te sugiero Que Si Lo Vas A Hacer Lo Hagas Antes De Black Friday Porque Puede Ser Que Se Ponga Escaso Aunque Ya Ha Pasado Bastante Tiempo Nintendo Debe Haber Producido Bastantes Unidades Yo No Tuve Problemas En Conseguir Un Switch Yo Fui A la Tienda Y Lo Compré También Compré El Super Nintendo Classic Ese Todavía No Lo Probado Está En La Caja Todavía Ese Target De Gato Está De Show Yo voy al Mío Y Hay Un Tumble Whip Lo Que Sucede Es Que Al Target Que Yo Fui Y Es Uno De Los Targets Que Yo Visito Frecuentemente Queda En Downtown Minneapolis Y Downtown Minneapolis No Es New York City Donde Tiene Vida 24 Horas Sábados Y Domingos No 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 Downtown Minneapolis Ve Vida Los Días De Trabajo A Horas De Trabajo Entonces Tú Tienes Mayormente Una Población Una Clientela De Gente Adulta Que No Necesariamente Son Gamers O Que Casi Ninguno Son Gamers La Edad Promedio De La Gente Que Trabaja En Downtown No Son Tan Jóvenes Ese Tipo De Cosas No Recibe Tanta Atención En Ese Tallo Pero Dicho Esto El Target Que Al Que Si Yo Voy Mayormente Es El Que Queda Más Cerca A Mi Casa Queda En Suburbio Yo Siempre He Visto Nintendo Switch Allí Nunca Veo El Bastante Tiempo 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 No Voy A Estudiando No Se Si La Situación Con Ness Classic Era La Misma En El Target Cerca De Mi Casa Pero Por Ejemplo El Downtown Estaba Aquí Yo vivo Bastante Cerca De Downtown Esto Al Target Que Está Más Cerca De Downtown No He Ido Ahora Me Diste Una idea A Ver Si De Casualidad Pero En Dallas El Downtown Está Vivo Siempre Está Vivo For The Most Part Durante El Día Quizás No Tengas Tanta Suerte Porque Aquí Tú Vas Un Sábado A Downtown Y Si No Hay Juego De Los Twins O De Los Vikings Eso Es Un Desierto Porque Son Edificios De Oficina Uno Detrás Del Otro Y Nadie Está Trabajando Acá Por Lo Menos Siempre Actividad Downtown Porque Por Ser Dallas O sea El Distrito Histórico Y Siempre Actividad Quizás Tienen Más Condominios Downtown Eso Es Algo Que Aquí Está Cambiando Aquí Están Fomentando Están Dándole Muchos Incentivos A Desarrolladores Para Que Construyan Vivienda En Downtown Ahora Mismo Tú Pasas Esta Semana Y Ves Un Edificio Viejo Pasas La Siguiente Semana Y El Edificio Lo Tumbaron Y Pasas La Otra Semana Y Ya Hay Un Condominio Nuevo Así Está Sucediendo De Aquí Unos Años Ya Están Surgiendo Nuevos Negocios Nuevos Restaurantes Pero De Aquí Unos Años Con Esa Tendencia Downtown Minneapolis Se Va A Convertir En Una Ciudad Que No Duerme Donde Va A Haber Muchos Residentes En El Distance Va Ser Party Central Ya Exacto Nice Man Pues Que Bueno Que La 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 Suerte Acompañado A Gato Se Llevó Ahí Dos Items Preciados En Verdad Que Tenía Suerte Porque El Año Pasado Conseguí Nes Classic Oh Si No Pero It Can Wait Eso Un Saludito A Epic JC Eso Nunca Va A Morir Epic Prepárate Porque Eso Nunca Va A Morir Tu Sabe Cuando Va A Morir Eso Cuando Este Verano Próximo Porque Van A sacarle Nes Classic Otra Vez Al Mercado Ah Bueno Esa Semana Va A Intensificarse El It Can Wait Y Después Va A Morir Si Ok GG Eventualmente Va A Ganar Epic It Can Wait So Si It Did Wait Si Maldita Sea Ganó Como Quiera Ok Bueno Pues Esta Semana Yo He Estado Dándole Duro Duro Durísimo A The Evil Within Esto Comenzó Como Una Votación Por Parte De La Comunidad En Un Viewer's Choice En Nivel Escondido After Dark Le Preguntamos Si Querían Que Yo Jugara The Evil Within O Si Querían Que Yo Jugara The Last Of Us No Sacó Ni Un Voto Y Hemos Estado Jugando The Evil Within Ya Esta Es La Segunda Semana Que Jugamos The Evil Within Me Va Bastante Bien El Juego Sigue Sin Hacer Sentido Alguno Está Bien Loco Es Una Conglomeración De Pensamientos Psicóticos Con Realidades Alternas Con Acción De Zombie Non Stop Con Voces Extraños De Que Ya Llevamos 6 Transmisiones Y Unas 12 Horas De Juego Más O Menos 12 13 Maybe 14 Horas Más Picando Para 14 15 Horas Y Vamos En Terminos De Capítulo Vamos Por La Más O Menos Del Juego Todavía Porque Se Supone Que Sean 14 Capítulos A No Ser Que Esos 14 Capítulos Hayan Capítulos Extremadamente Cortos Que Hasta El Momento No Ha Sido Así Es Un Que Que Me Estoy Disfrutando Bastante Un Juego Que La Comunidad También Lo Está Disfrutando Yo De vez En Cuando Tengo Que Decirlo Me Asusto Me Asusto El Juego Tiene Sus Jumpscares Tiene Sus Momentos De Tensión Esto Hasta El Momento Los Bosses No Han Sido Sus Momentos Retantes Encuentras El Patrón Con Relativa Facilidad Pero No Dejan De Ser Un Factor Disfrutar El Juego Verla Si Estás Como En Un Tono De Ok Estoy Chilling El Boss Te Va A Sacar Por El Techo Porque Te Va Poner En Tensión Te Va A Probar Lo Que Son Tus Destrezas Como Gamer Dentro De De Ese Universo Y De Por Si El Universo Está Bien Loco Es Algo Difícil De Manejar Esta Semana También He Estado Practicando Cuphead Esto Gracias A Un Reto Que Me Fue Lanzado Por Chamaco 09 Si 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 Creo Que Lo Hice Bien Se Reconoce Ok Ok Pues Este Chamaco Me Reto A Que Durante El Maratón Verdad Cuphead Es Uno De Los Juegos Que Voy A Estar Jugando En El Maratón Me Dijo Que Si Lo Acababa En Menos De Una Hora Me Iba Estar Donando Una Cantidad Ahora No Recuerdo Cuanto Creo Que Fue Treinta Dólares Si No Fue Esa Este Chamaco No Estoy Pidiendo Más Como Que Es Que Creo Que Eran Este Treinta Dólares Esto Eso Si Lo Acababa En Una Hora Pero Por Cada Minuto Menos Que Yo Estuviera Jugando Restándole Esa Hora Ponle Que En Vez De Acabarlo En Una Hora Lo Acaba En 45 Minutos Pues Me Iba A Donar Un Dólar Por Cada Minuto Menos De La Hora En Serían 45 Dólares 45 Exactamente 30 Más 15 Esto Que Potencialmente Podría Estar Obteniendo Un Donativo Heavy De De Chamaco Y El Reto Nada Más Me Tiene La Mente Viral Yo Lo Único Que Voy A Decir Es Que Voy Bien Voy Bien Esto Tengo Unas Preguntas Para Chamaco Sé Que Estuvo En El Chat Horita Esto Porque Tengo Tengo El No Especificó Nada Más Simplemente Me dio Ese Reto Y Ya Pero Tengo Dos Preguntas Las Voy a Decir Aquí Y Las Puedo Aclarar De Otra Manera Pero Para Que Todo El Mundo Entienda Por Donde Voy Pregunta Número Uno Es Si Pasar El Juego Nuevamente Vendría Siendo En Un New Game O Si Técnicamente Es un New Game Plus Entiendase Sigo Jugando En El Mismo File Donde Estoy Pasar Los Voces Otra Vez Como Como Con Los Power Ups Que Ya Tengo Si Es Tomando Power Ups Nuevamente Pues Tengo Una Estrategia Si Es Con Los Power Ups Que Tengo Pues Tengo Otra Pero Necesito Esa Aclaración Así Que Vamos A decirlo Así Y Voy A Mí Voy A Mí Una Hora Está Retante Pero Lo Que Quiero Es Restarle Minutos A la Hora Para Que El Donativo Sea De Más De 30 dólares Yo Yo Sé Si Si Chamaco Este Tenga Alguna Preferencia O No Pero Para Yo Dar Mis Dos Centavos Al Respecto Actualmente Se Están Haciendo Speed Runs De Cuphead En Muchos Canales De Twitch Lo Que Están Haciendo Lo Hacen New Game Nuevo Archivo Y Es Solamente Voces No Hacen Este Yo Creo Que Son Más Que Los Voces Que Están En El No No Se Como Yo No He Jugado No Se Exactamente Como Boces Sin Run And Gun Exacto Yo Por Lo Menos No Veo Ningún Run And Gun Por ejemplo Yo Estaba Viendo Este De Mexican Runner Que Es De Twitch Yo Lo Vi Contigo También Si Y Lo Que Estaba Haciendo Este Tiene Una Lista De Voces Particularmente Que Era Los Que Iba Recuerdo Que Habían Otro Que Era Como Como El Barco Este Con Brutus Si Pero El El Ya Tenía Los Power Ups Por Hacer Mi Pregunta Ah Tenía Los Power Ups Si El Tenía Por Ejemplo Estaba Estaba Molesto Y Empezaba Otra Vez Porque No Le Salía Bien El Warp Y Eso Es Un Power Up Tu No Puedes Hacer El Dash Y Desaparecerte Smoke Bomb Se Que Lo Hayas Comprado Entonces Para Tu Comprarlo Tienes Que Tener Monedas Y Las Monedas La Única Manera De Conseguir Tantas Monedas Para Conseguir Los Power Ups Realmente Necesarios Se Necesitan Con El Con El Running Gone Aparte De Eso Ahora Mi Duda Viene Disculpa Que Te Interrumpa Cuando Yo Veía Que El Fracasaba El Ibo Y Borraba El Archivo Y Creaba Un Archivo Nuevo Yo Pensaba Que Estaba Creando Un New Game Pero Que Al Haberlo Pasado Alguna Vez Todos Van A Ser New Game Plus Entiendo Que Si Tendría Que Tendría Que Revisarlo Nuevamente El Archivo Pero Yo Recuerdo Que El En La En La O sea No Necesariamente Pero Si Estaba Haciendo Los Run And Gun Porque El Entró Al Porky Y Compró La Pistola O sea Tú Puedes Adquirir Power Ups Sin Las Monedas Y Tú Tienes Tres Monedas Garantizadas O No Garantizadas Si Las Coge Del Run Gun Hay Monedas Por Ahí En El Mundo Dando Vuelta Pero Son Las Menos Entonces Si Tú Solamente Te En Buscar Esas Monedas Nada Más No Vas A Tener Suficiente Para Comprar Los Power Ups Que Realmente Necesita Porque Esa Otra Tú No Ah No Yo No Quiero Ese Power No Me Gusta No Lo Voy A Comprar Hasta Que No Compre Ese El Otro No Baja Exactamente So Esa Esa Me Pregunta Si Puedo Utilizar Los Power Ups Que Ya Tengo Incluyendo Run and Gun No Importa Pero Podría Hacerlo Nuevamente O Si Quiere Que Lo Haga Y The Way Yo Lo Hago Yo Estoy Practicando Para Las Dos Esto Y Me Llama Mucho La Atención Tú Sabes Que A mí Me Gusta Los Buenos Retos Este Gato De Ahí Este Durarle A María A par De Minutos Aunque No La Pasara Pero Durarle A María A par De Minutos Pasar Voces The Dark Souls Este El Calzoncillo Esto Sin Armadura Y Sin Nada Esto Que Más Que Otros Retos Hemos Hecho Así En Nivel Escondido Esto Han Sido Pal Han Sido Pal Los Retos Muchos Que Ha Sido Como Que Varios Intentos Pasa Este Voz Esto El 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 Que Que Revisitaste Anoche En El Pre Show Esto Ya Yo Dije Mira Yo No Voy A Hacer Más Nada Esta Esta Es Como Que Tengo Que Estar En Tensión Contra La Espada Y La Pared Sparrow Juega Nítido La Suga Se Manifiesta Así Que Vamos A Vamos A Hacer Lo Posible Por Darle Duro A Ese Reto Y Lo Último Que Estuve Haciendo Esta Semana Esto Fue Precisamente Antes De Grabar El Podcast Gato Estaba En El Background Yo Lo Estaba Escuchando Y En Casa Y Fue Una Experiencia Nítida Esto Lo Hicimos En Familia Y Disfrutamos Muchisimo De Verdad Que Si Cuando Usted Tenga Una Oportunidad De Hacer Cositas Así Con La Familia Hágala Aprovechela Que Se Pasa Bien Se Pasa Cool Bueno Pues Eso es Todo Gio Si Si No Tengo Más Nada Esta Semana Eso Es El Liston Lo Que Engañaste Porque Estaba Vamos a Pasar A Los Comentarios Tenemos Un Solo Comentario Para Esta Semana Gio Lo Lee Usted Seguro Que Si Este Comentario Nos Llega De Nuestro Panita Luis E Bellón Este es The Proof A.k.a. D. Proof Yes Primero Que Nada Antes De Leer El Comentario De Proof Nuestras Felicitaciones Broder Usted Se La Comió D. Proof Estuvo Llevando A cabo Su Maratón De Extra Life Que Es Lo Que Le Estaba Diciendo Extra Life Es Versati Usted Lo Acomoda Su Horario Y Usted Lo Trabaja Como Sea Y Él Estuvo Sus 24 Horas De Ayer Para Hoy Estuvo Jugando Las 24 Horas Corriditas Assassin's Creed Origins Esto ¿Origins Es que se llama? Si Ok 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 Si Que Yo estaba Como Que Origins De Ok Eso Era Obviamente No Las 24 Horas Porque Esto Pues Estaba Bregando Con La Nena En Una Me Quedé Dormido Para Variar Esto Después Cuando Me Levanté A De Madrugada Entré Al Canal Lo Vi Jugando Le Iba Escribir Y Me Quedé Dormido Otra Vez Con El Celular En La Mano Fue Ridículo Pero El Hombre Le Metió Así Que Felicitaciones Brother GG Dice Películas Que Vienen Pronto Nos Da Ejemplos Como Stranger Things 2 Que Ya Salió Ragnarok Justice League Serie The Punisher And So On Así Que Yo Creo Que Gran Parte De Lo Que Él Habló Ahí Ya Nosotros Lo Discutimos De Una Forma U Otra Stranger Things 2 No Hemos Mencionado Nada Pero Yo Todavía No Me He Sentado A Ver Mi Plano Era Salir De La Revalid Y Ver Eso Pero Yo No Contaba Con María No Contaba Con Estar Subiendo Al Canal Así Contando Frecuencias So Stranger Things 2 Está En Agenda Quiero Verlo Pronto A Mi Esa Primera Temporada Me Voló La Mente Yo También Hoy Precisamente En La Sesión De Carving De Las Calabazas Me Dice Mi Esposa Mira Hemos Visto Stranger 2 So Me Mira Así Como Que Estás Loco No Voy a Esperar Por Te No Pero Me Dice No Tienes Razón Esa Esa Buena Idea Y Yo Estoy Esperando A ver Si En Serio Me Va Decir Algo Porque Ella Lo Hace Todo El Tiempo Cada Que sale Una Serie Nueva Es Como Vamos A ver El Season Anterior Y Tu Me Con Aburrecido Viendo El Season Anterior Esperando A que llegue El Season Nuevo Ah Ok Ahora Es Que Y Entonces Ahí Abro Los Ojos Otra Vez Bueno Yeah Esto De Justice League No Hablamos Abundantemente Pero Hasta Ahora Este Deep Se ve Bien Lo Que hemos Visto En Los En Los Cuentos Por lo Menos Por Mi Parte Lo Veo Bastante Bien Esto Con Todo Y Que Verdad Este Bad Fleck Está Ahí Dirigiendo A La Liga No Me Gusta No Me Gusta Y The Punisher No Se Si Gato Vio El Clip Lo Lograste Ver No Que Te Dije La Semana Pasada No Si Gato Acuartelado Acuartelado Ya No No Viste Nada Tengo Que Estar Poniendo Maldía Con Todos Los Canales De Youtube Que Sigo Los Canales De Twitch Todos Los Trailer Este Vídeos Que Han Salido En Las Últimas Dos Semanas Que Han Sido Las Dos Semanas Así Fuerte Pues El Último El Último Trailer De The Punisher Happy Otra Cosa Yo sabía Que ese Trailer Lo Atrasaron Porque Ese Trailer Original Originalmente Iba a salir Por ahí Por la fecha Que sucedió Lo del Mass Shooting Este En Las Vegas Y Entonces Netflix Al ver Esas Noticias Decidieron Mover El Trailer Para Más Adelante Cuestión De ser Un Poquito Más Sensibles Con La Situación Que Bien Mano No Sabía Muy Buena Movida De Netflix Gracias A The Proof Por el Comentario GG Para El Yo Le Lancé Un Reto De Extra Life Y Lo Cumplió Yo Le Pedí Que Buscara En El Juego De Assassin Street Origins Un Gato Garcero Un Gato De Doméstico Y Si Lo Encontraba Le Donaba Estaba Haciendo Una Misión Y Se Salió De La Misión Para Buscar El Gato Brutal Brutal Lo Encontró Y Yo Le Doné Yeah El De Broof En La Casa Extra Difers Lo Pueden Seguir Por Twitch El Mayormente Hace Stream De Overwatch Y También Le Gusta Muchísimo Assassin's Creed Así Que Se Tiró El Maratón 24 Horas En Assassin's Creed Origins Y No Lo Terminó Gente El Juego Está Largo 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 Poner Estuvo Hoy Por El Canal De Twitch Y Nos Dijo Que Ha Estado Dos Días Pero Metiéndole Fuerte Al Juego Y Todavía No Van Ir Por Nor Oeste De África Porque El Mapa De África Se Ve A La Parte De África Pero Casualmente Como Corta El Mapa Parece África Región Nor Oeste De África Si El Nor Oeste Esto Si Las Pirámides Están En Egipto Y El Nilo Y Eso Sale Este Del Continente Africano El Noreste Pues La Parte Norte Prácticamente Completa Está Está Cubierta Ok Comienzas En Noreste Y Terminas Probablemente En El Noreste Comienzas Oeste Al Noreste No 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 Imagínate Una L En La Parte De Arriba Ok Una L Virá Como Que Literalmente Si Hiciste Una L Mayúscula La Tumbaste Para Al Lado Como Si Fuera Madera Pues Cae Así Cae La Parte Norte Prácticamente Completa De África Está Sign Y A La Parte De Abajo Hacia Hacia La Izquierda Hacia El Oeste Baja También Como Una Especie De Línea Esto Con Más Contenido En El Mapa O sea Está Masivo La Cantidad De Misiones Que Tú Vas A Poder Hacer Ahí Ridículamente Grande Esto Yo El Es Como Tres Veces Black Flight So Está Está Bien Impresionante De Que En Serio Parece Google Earth Porque Tú Puedes Zoom In O Zoom Out Y Cuando Haces Zoom In Tú Ves Las Divisiones De Las Calles Y Todo Eso En Serio Parece Muy buena conexión Gato De Verdad Que Si Bueno Puede ser El Único Comentario Por lo Menos Que Yo Encontré Así Que Vamos Al cierre De esta Edición Que Yo Pensaba Que Ibamos A Terminar Temprano Gente Ya Es La Una Y De la Mañana Estamos Todavía Aquí Les Recordamos Que Ya Estamos Recavando Donativos Para X-Life 2017 Lo Invitamos Para Que Hagan Su Donativo Visitando TinyURL.com Diagonal JCD17 O TinyURL.com Diagonal AlexNationPR O TinyURL.com Diagonal SparrowsNest Este año A nivel Escondido Está Formando Parte Del Equipo De X-Life First 24 7 El Equipo Tiene Presencia En Las Redes Sociales Por Lo Les Invitamos Que Les Like Follow Y Subscribe En Las Respectivas plataformas En Cuanto X-Life Gente Nuevamente Se Está Escuchando Este Podcast Probablemente Martes Este Viernes Vamos A Estar Haciendo El Maratón De 48 Horas Que Ya Sparrows Mencionó Tenemos Ya El Este Juego Yo Lo Compré Day One Todavía No Lo He Probado Así Que Vamos A Meterle Quantum Break Es Un Juego Exclusivo De Xbox One Gran Turismo Sport Mario Odyssey Fortnite Battle Royale Si Se Quieren Unir En Esa Sesión Son Más Que Bienvenido Podemos Jugar Fortnite Juntos También Voy Estar Jugando Grand Death Auto 4 Ya Este Juego Yo Lo Había Jugado En Sub D Ya Lo Había Pasado Pero Quiero Rejugarlo También Voy A Estar Jugando The Legend Of Zelda Breath Of The Wild También Por Primera Vez Lo Voy A Estrenar De Hecho Durante El Maratón Y Voy A Cerrar Mi Maratón Con NBA 2K18 Pero Si Zelda Está Muy Bueno Sacrifico NBA 2K18 Yo Sé Que A la gente No Le Interesa Mucho Los Juegos De Deporte Si Voy A Sacrificar Uno Sacrifico El NBA Y Extiendo The Legend Of Zelda Suena Inteligente Eso Y Cada Turno Mío Van A Ser 3 Hora O sea Cada Juego Va A Ser 3 Hora 8x3 24 Y El Sábado Gente El Sábado 4 Arranco Yo El Primer Juego Que Voy A Estar Enfrentándome Es A Cuphead Quiero Darle Duro A Se Reto Quiero Salir De Ese Reto Como Mencione Esto Y Regardless Si No Salgo Del Reto Como Quiera Cuphead Me Encanta Esto Es Juego Que Disfruto Mucho Así Que Voy A Estarle Dando Ahí Es Un Juego Que Jugué Exclusivamente En En Vivo Y Me Tomó 10 Transmisiones Para Sal Cuphead Eso No Va A Pasar En Esta Hello No Va A Y Voy A Continuar Con Un Segundo Título De Xbox One Voy A Estar Jugando Gears Of War 4 Esto En El Multiplayer Después Voy A Estarle Dando A Dark Souls También Es El Último Juego De Xbox One Que Voy A Estar Trabajando Después De Eso El Xbox One Se Apaga Y Vamos Para PS4 En PS4 Voy A Estar Jugando Un Poquito De Tricky Voy A Estar Trabajando La Historia Story Mode De Titan Fall 2 Voy A Estar Jugando Nioh También Estoy Looking Forward A Una Colaboración Ahí Chamaquística Un Poquito De Nuestro Señor Fusebuchi En Vivo Doble A Ver Que Tal Esto Sería Un Co-op Stream Obviamente Chamaco Estaría Participando Conmigo Y Pues Estoy Estoy Emocionado Y Todo Todavía Es la Hora Que Estoy Averiguando Si Se Puede Jugar Doble En Lo Que Es El Espacio Del Abyss Que Esto Lo Traducen Como El Averno Esto Pero Abyss Es Abismo No No sé Por qué Dicen Averno Instead Abismo Pero Whatever Esto Es Como Un Bus Rush Imagínate Un Un Múltiples Pisos Gato En Cada Piso Es Un Bus Nuevo Me Recuerda Al Dojo Este De Final Fantasy 7 Yes 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 Allá Donde Para sacar A Yuffie Bueno Ya uno Tiene A Yuffie En ese Punto Ayudarla Es Yo no Me acuerdo Que Es Son Unos Quests Que Son Opcionales Si Haces Eso Yo no Recuerdo Si te Dan Unas Materias O Unas Almas En Particular Era Opcional Es Básicamente Eso Pero 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 En Pedazos De Tierra Y Es Más Simbólico Que Otra Cosa O sea No Es Que Tú Estás Viendo La Torre Como Tal Y Estás Subiendo Subiendo Pero Eso No Me Queda Claro Si Se puede Jugar En Multiplayer Cooperativo O No Esto Si Lo Podemos Jugar En Cooperativo Ya Estamos Cuadrados Si Eso Se Pone Bueno Nos Extendemos Pero Si No Ya Estaríamos Picando En La Madrugada Y Es Sinónimo De Rocket League Es El Juego Que Me Mantiene A Mi Despierto En El Último Tramo Esto Y Ya Después De Eso Estaría Dándole Un Poquito A Fortnite Battle Royale Y A Berserker Band of the Hawk Estos Juegos Que Mencioné Obviamente Están Sujetos A Cambio No Soy Tan Estructurado Como Gatoneo Pero Pero La Mayoría De Ellos Van Estar Ahí De Manera Oficial Aunque Sea Un Ratito Los Voy A Jugar Todos Los Cuando Estés Jugando Fortnite Yeah Chupapi Eso a las 3 De la Mañana Es Stretch Yo te Necesito Voy a Tratar De Estar Ahí Yo voy A Hacer Lo Mismo Este Gato Tu Sabes Que Para Mí Viernes Es Un Día De Trabajo De Alguna Manera Te Voy A Apoyar En Terminos Del View Esto Pero Voy A Estar Pendiente A Ver Cuando Me Puedo Unir Contigo Esto Tal Vez A Meterle Fortnite También Esto Cuadralguito Y La Semana Que Viene Gente Grabar El Podcast Va A Estar Bien Interesante Porque Vamos A Estar En El Maratón Tanto Viernes Como Sábado Estaríamos Grabando Domingo Por La Noche Así Que Vamos A Escucharnos Así Un Poquito En Baja Pero For The Kids Puede Ser Que Es Episodio Especial Meaning Quizás No hayas Noticias Si Es Probable No Porque No Este Pasando Nada En El Mundo Es Que No Vamos A Poder Procesarlo Exacto Vamos A Darle Lo Lo Mejor Como Siempre Pero Tiramos El Disclaimer Esa es la Que hay Gente Oh Yeah Suena Suena Muy Bien Gente No Se Pierdan Ese Evento Les Recordamos Que Este Podcast Está Disponible En Itunes Pocket Cast YouTube Twitch Archive.org Podomatic Evox Google Pay Music Y en Nivelescondido .com Se pueden Encontrar En Discord Instagram Facebook Twitter Twitch Y en YouTube Itinerario Para Twitch Gente Seguimos Con el plan De contingencia Estamos los 7 Días Usualmente Después De las 10 De la Noche Pero Todavía No Tenemos Turnos Fijos Seguimos Discutiéndolo Entre Nosotros Así que Pendientes A las Redes Sociales Y Para Finalizar Los Invitamos Para Que Disfruten Del Contenido De Nuestros Colegas De Galaxy Nintendo Los Encuentran En Facebook Evox Twitter GG's The Mouthful Podcast Los Encuentran En Facebook iTunes Y Twitch Y Press Pause Que Encuentran Facebook Twitch Y Twitter De esta Manera Vamos A terminar El podcast Gente Ya Yo estoy Cansado Ya estoy Que se me Lengua La traba Ya el Cansancio Cayó A mi Cuerpo Así que Gente Esto es Todo Por Esta Semana Vámonos Y Los Esperamos Durante La Semana En Twitch Y El Viernes No Pueden Faltar Gente Se cuidan Azúcar Bye